Durante el 2018 en la institución educativa técnico-industrial se continuará implementando la estrategia que nuestras diferencias nos unan. Esta estrategia tiene por finalidad mejorar la convivencia escolar al interior de dicho plantel educativo. El año pasado empezamos con el primer año de la estrategia, nos dio muy buenos resultados, hubo mucho cambio positivo en la mayoría de estudiantes. Lo más importante de esta estrategia es que todos están luchando por un mismo fin, que es el cambio positivo hacia el mejoramiento. Todos los grupos asumen el nombre de clan, la figura de clan, se ponen un nombre, se ponen una porra, un tótem, que es una forma, una figura que los identifica, y a partir de ahí ellos empiezan a luchar como grupo, como clan, por mejorar, por participar de cada una de las actividades que nosotros las llamamos retos. Cada uno de los retos tiene unos puntajes específicos y al final del año, cuando se cierra la estrategia, gana el clan que más puntaje tenga. Este año tenemos varios retos y entre ellos está el reto Ganesha, que Ganesha es un dios hindú que hace referencia al éxito, que hace referencia al cambio, a la transformación. Entonces por eso adoptamos para este reto ese nombre y esa figura de ese dios. Ese reto consiste en que cada uno de los clanes tiene que trabajar unido para obtener un mejor rendimiento académico, lo que implica un mejor promedio por grupo. Y el grupo que obtiene mejor promedio es el que se lleva el puntaje superior. También tenemos otro reto que se llama arte, que con ese reto pretendemos que los estudiantes valoren el medio ambiente, hagan reflexión en torno a ello y hagan unas obras de arte pues como en torno a ello. También tenemos el reto de la llama olímpica, que es en la semana institucional, el reto de la carrera de observación, que es en la semana de septiembre, que es la semana de la convivencia. Entonces pues este año tenemos mucha variedad en los retos y de verdad que van a ser muy significativos para ellos y toda esta fiesta que se ve aquí en este momento es la felicidad que ellos tienen por empezar la estrategia nuevamente porque eso les permite mucha unión y mucha superación. La idea con este proyecto es generar mejores ambientes de aprendizaje, para lo cual se cuenta con la participación de toda la comunidad educativa. Se ha visto la mejoría, hemos tratado y hemos luchado porque los muchachos en sí estén pendientes de que compartan, de que en los salones tengan un mejor desempeño y la estrategia verde nos ha enriquecido a nosotros mucho. En este momento cuento con 10 mamás que son muy entregadas al colegio, ojalá que fueran muchos más, porque de verdad que nosotros hemos aprendido mucho, nos hemos enriquecido tanto nosotros como mamás y los muchachos también. Había muchas dificultades en el tema de convivencia, por eso los estudiantes con estrategias se tienen que unir, las diferencias las tienen que dejar a un lado, por eso los estudiantes ya hoy en día, como lo pueden ver, este año están más unidos, más amigables, ya todo es muy distinto gracias a esta estrategia. Realmente es que esto mejora demasiado la convivencia en la institución y me parece que se debería implementar en todas las instituciones de Sonson. El propósito a un corto o mediano plazo es vincular a esta estrategia las diferentes sedes rurales adscritas a la institución educativa.